La propagación del virus en momentos donde ya se está poniendo una vacuna ya de manera más allá que experimental, sino amplia, empezando por médicos. Ayer lo hizo Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos. Esto ha generado muchísimas preguntas. Habrá, hará inservible la vacuna actual, la que ya estamos utilizando, la Pfizer, la de la otra, la China, la rusa, la de Oxford. La la eficiencia o la eficacia de la vacuna antes de esta nueva cepa del virus de el SARS 2. Qué implicaciones en nuestro país tendría esta nueva cepa? Hablamos del tema con alguien ya habitual en nuestro magazín y ahorita voy a tener que pagarle por la nómina y todo el doctor Robert Paulino Ramírez del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIVE que nuevamente nos acompaña. Doctor, gracias por acceder a responder estas preguntas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que vamos rápido. Estábamos hablando hace poco, un mes, menos de un mes, creo, acerca de las secuencias y lo que habíamos identificado dentro de nuestro laboratorio como la presencia o la circulación genómica del SARS 2 en la República Dominicana. Y bueno, ya ahora, como tú dices, uno se queda como en el aire porque de repente aparece algo nuevo. Bueno, eso es una es una situación natural, es una situación normal de esperarse. De hecho, una de las de la importancia de haber hecho estudios iniciales de cómo se comporta el virus dentro de nuestro país y irlo monitoreando a través del tiempo. Esa es la razón del por qué, por ejemplo, en el Reino Unido se pudo identificar eso. ¿De dónde surge la identificación de una nueva variante? Surge porque el seguimiento genómico epidemiológico o epidemiología genómica, que es como se le llama, que es el sistema de monitoreo de la presencia de un patógeno o de un microbio determinado dentro de una comunidad, sus variantes, sus características genéticas, su estructura genética per se, bueno, pues lo que permite que los científicos de forma temprana puedan saber, inclusive hasta proyectar, qué va a ir pasando a través del tiempo. Lo que aprendimos en marzo fue que lo que llegó a la República Dominicana ya tenía variaciones y ya tenía modificaciones en su estructura genética. Se estima que CERCA tiene una tasa de aproximadamente 2% de variabilidad de ciclo a ciclo, por lo tanto se deben de ir acumulando a través del tiempo. Hemos hecho muchas técnicas de prevención, hemos frenado la transmisión, hemos hecho nuestro trabajo, como dice Alejandro Baez, ya hemos hecho nuestros deberes, hemos cumplido con nuestros deberes. Entonces hemos cumplido con el distanciamiento, hemos utilizado mascarilla, pero eso es un freno evolutivo y los frenos evolutivos en virología se pagan con cambios en su estructura genética. ¿Por qué? Porque el virus necesita pasar esa barrera y esa barrera solamente se pasa cuando hay modificaciones estructurales en su genoma que le permiten hacer eso. O sea, doctor, para seguir indagando a partir de lo que le escucho. O sea, el virus funciona. Bueno, me tratan de acorralar por aquí. Veo que están haciendo resistencia, se ponen mascarilla, no sé qué. Y el virus trata de buscarle la vuelta para ver cómo, cómo sigue sobreviviendo y cómo al final el virus se propaga por nosotros y vive en nosotros. Ok, el virus dice, bueno, pues ahora le cogí la baja. Voy a entrarle por aquí y hace una transformación para seguir sobreviviendo. Exacto. Un buen ejemplo que podemos utilizar para ejemplificar eso es cuando a alguien le dicen, usted tiene una infección en la orina, que la bacteria es resistente a los antibióticos. Lo que hizo la bacteria fue que aprendió de que usted se había tomado mal los medicamentos que le prescribieron o que lo utilizó de forma equivocada o de forma errónea. Bueno, bueno, cambió su estructura. Los virus hacen eso y lo hacen de una forma muchísimo más rápido que las bacterias, porque son muy simples. Desde el punto de vista, si yo ahora mismo tomara una pieza de papel y te dibujara al virus, te lo dibujara en letras. 300.000 pares de bases. Esta es la conformación que tiene el genoma de este virus. Nosotros tenemos 300.000. El virus tiene 30.000. Es decir, es extremadamente pequeño comparado con nosotros. Sin embargo, esas letras como están organizadas, cada región de su genoma se le conocen como codones o pares, donde se encuentran aminoácidos. Esos aminoácidos van cambiando a través del tiempo. Son letras, son simplemente letras. Y esas letras, entonces nosotros, desde el punto de vista de investigación, vamos monitoreando cómo estas letras van cambiando en el tiempo, porque esas letras pueden no tener ninguna expresión. Puede ser que pase, tú tienes mutaciones, yo tengo mutaciones. Eso no significa que tú tengas nada menos que yo, ni yo tenga más que tú. Simplemente son variabilidades. Ahora, doctor, la nueva cepa, o sea, ya se puede definir como que es una nueva cepa. ¿Qué evidencias hay que la diferencia de la que conocimos, que como usted dice, nos dijo desde la primera vez que conversamos, ya el que llegó a la República Dominicana tenía cierta variación del original que habían conocido en en Juan, en el que llegó Italia, etcétera? O sea, había como un 2% o algo. ¿Qué diferencias visibles quizás puede haber o no tan visibles, quizás a nivel de laboratorio, de genoma, etcétera? ¿Tiene la nueva cepa versus la que se propagó por el mundo? Mira, lo primero es que utilizamos siempre la palabra cepa y no es lo mismo que linajes. Los linajes son variantes que tienen alguna estructura de la que se pone en contacto con nosotros. Es decir, si yo tengo un cambio dentro de la estructura que se pega hacia las células mías, entonces es un cambio de linaje. En China se identificaron cinco linajes. A, A1-2, A3 y el B. Sin embargo, cuando empezaron las migraciones y se introdujo hacia Europa, se pudo identificar un nuevo linaje que era B1. Justamente el B1 fue el que produjo el efecto fundador de la República Dominicana. Es decir, fue la primera de las B que salieron de Europa, que llegó a la República Dominicana. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que a su vez esa B1, como usted dice, que llegó hasta acá, fue una variable de la A del inicio. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué sabemos del nuevo linaje? Es que el linaje se deriva de la B1, pero es una modificación que cambia las estructuras de las espigas. Es decir, la estructura de afuera, lo que se pega a las células de nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Que el sistema inmunológico va a tener una interacción diferente, igual o tal vez fase desapercibida. Son tres fenómenos que pueden ocurrir cuando hay variantes de los linajes en una población determinada. ¿Qué encontraron ellos? Que cerca del 62%, 62-70%, con un ajuste de los intervalos de confianza, de los casos nuevos que ocurrieron en una sola región del sudoeste de Londres, ocurrieron por ese solo tipo. ¿Y qué pasa con eso? Que como ocurrió solamente con ese tipo, activó las alertas. Es como, bueno, a ver, es que entonces este tiene más facilidad tal vez para poderse transmitir. Es que tal vez tiene más facilidad por las células para multiplicarse. Entonces, esas son preguntas que nosotros tenemos que responder ahora. ¿Por qué? Porque sí sabemos que tiene una mayor tasa de transmisibilidad, pero no sabemos todavía que eso tiene un impacto en la generación de la cascada inflamatoria, que es lo que produce la letalidad inducida por el virus. O sea, que no porque tengamos un nuevo linaje significa que más personas van a fallecer o que esto provoca que el virus aumente su tasa de letalidad, sino que ha demostrado hasta este momento que tiene una mayor transmisibilidad. O sea, ya sabemos que el que ha llegado a nuestro país, bueno, se transmite por la saliva. Por eso debemos usar mascarilla por si tocamos y nos restregamos los ojos con los dedos y la mucosa y por ahí entra ese tipo de detalles. Quiere decir que este se transmite por igual vía, o sea, respiratorio, por la saliva, etcétera, pero quizás de una manera más virulenta, más rápido, más agresiva. Bueno, lo que lo que se sabe hasta el momento es que tiene mayor tasa de transmisibilidad. Lo que no sabemos es el mecanismo por el cual evade la respuesta nuestra. Mira, nosotros ya tenemos un porcentaje de la población que es inmune, bien, que tiene anticuerpos. De hecho, hicimos un primer trabajo que lo compartí con ustedes en el programa anterior, en el que un porcentaje de nuestra población ya tenía anticuerpos. Eso es una barrera. Bien, si nosotros empezamos a vacunar, generamos una segunda barrera. Esa segunda barrera dentro de una población debe, cabe destacar que el primer país que empezó los estudios de vacunación fue el Reino Unido. Es decir, que hay una población que ya fue expuesta a una vacuna, pero también hay una población que ya se expuso al virus naturalmente. Entonces ya hay dos barreras naturales que pueden estar presionando a que el virus cambie. Ahora, ¿puede ser que este nuevo linaje pase por encima a los anticuerpos que estaban presentes en esa población? Esa es una buena pregunta.